Música Aprobar la famosa paella y agradecidos también con las personas que están viniendo acá a apoyarnos, a hacernos toda esta comidita que nos vinieron a hacer, muy agradecido. Y de todos modos se los agradezco mucho que hay que venir a apoyarnos acá, ya que van, no tenemos nuestras familias, pero ya ustedes se convierten en parte de nosotros también. Música Estamos aquí, como te digo, para poner nuestro grito, también nuestro grito. ¿Qué mejor hacerlo con una paella que simboliza la libertad, el compañerismo, la unión, la confraternización? Música